Extra, extra, por fin buenas noticias extra Escucha Mundo Boletín de último minuto Transmitiendo a Redimidus Squad Con mucho gusto en este planeta Donde reina la malicia aunque no lo creas Te tengo buenas noticias Transmitiendo directo y en vivo desde tu radio Primero voy a hablar de lo que escuchas a diario De Los Ángeles, California se suicida Un joven de 15 años enfermo de SIDA Me reportan que en Colorado Unos maletes asesinan a palazos A un grupo de estudiantes que la droga la legalizan Poco a poco, un presidente loco Y en China un terremoto, so Esto es solamente para que analices Lo que pasa diariamente en todos los países, yo Matan para vivir, viven para matar Juegan con el fuego sabiendo que se pueden quemar Lloran por no reír, ríen por no llorar Y miles de cosas que no puedo ni mencionar Sé que esto no hace que te duela la cabeza Que no te sorprende, pero tengo una sorpresa Solo digo no te desesperes que ya vengo Luego de que escuches este coro yo te tengo Buenas noticias para ti yo tengo Buenas noticias para ti yo tengo Buenas noticias para ti yo tengo Buenas aquí vamos otra vez Aquí estoy de nuevo para reportar Pues ya verás que si valió la pena esperar Pues nunca en la vida tu vas a escuchar Una noticia como la que yo te voy a dar Así que escúchame, ponme atención y entérate Hay una gran solución, así que alégrate Pase lo que pase, veas lo que veas Lo que voy a decirte, espero que lo creas Aunque el mundo se ponga al revés Tómalo con calma, hay tratación para tu alma Aunque estés navegando en un mar de pecado Ese problema mira ya está solucionado Que te suene raro y te parezca extraño Tu maldad ya la pagaron hace más de dos mil años Tú tenías que sufrir, ya por ti sufrieron Tú tenías que llorar, ya por ti lloraron Tú tenías que morir, ya por ti murieron Y todo tu pecado lo consumieron Y tú te preguntas por qué sigues sufriendo Y tú te preguntas por qué sigues llorando Que por qué el mundo se está destruyendo Que por qué la gente se vive matando Pues quiero que sepas que solo son señales de lo que se acerca Así que más te vale que no ignores la información Y te diré cómo se obtiene la salvación Quédate tranquilo donde estás G Porque después de esta pausa yo tengo más, más Buenas noticias para ti yo tengo Buenas noticias para ti yo tengo Buenas noticias para ti yo tengo En casa estuvo alguien que murió para que tú vivieras Esperando que algún día tú le recibieras Hoy solo quiere que le des tu corazón Y él se cargará de la situación No importa quién tú seas ni lo que hayas causado Él tiene el poder para limpiar tu pecado Él te limpia los pecados de todo calibre Ven conoce la verdad que te hace libre, muy libre Él es tu alternativa Él es el camino a la verdad y la vida La única salida del mal que rodea Yo te invito a que lo pruebes para que veas Él llegó a mi vida y se llevó a mi sufrir Él es el responsable de mi sonreír Él es tan maravilloso que yo no comprendo Te lo recomiendo Si tú no sabes quién es, es el Cristo de la cruz Si vienes a Él, Él te dará la luz Graba esta noticia en tu corazón Porque estas sí que son Son, 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 son Buenas noticias para ti yo tengo Buenas noticias para ti yo tengo Buenas noticias para ti yo tengo Buenas, buenas noticias para ti yo tengo Buenas noticias para ti yo tengo Buenas noticias para ti yo tengo Buenas